El cuerpo de bomberos durante la semana anterior recibió un total de 25 llamados de emergencia, un promedio de 4 casos diarios. De estos, 15 corresponden a accidentes de tránsito, 4 apoyo en atenciones prehospitalarias, una reubicación a un enjambre de abejas, un incendio estructural, un intento de suicidio, la participación en un plan de contingencia en el Parque 20 de Julio, la recuperación de un cuerpo del río y una inspección en el corregimiento de las lajas. Por estos casos, se atendieron en total a 18 personas, las cuales se les realizó la valoración, se les prestan los primeros auxilios y en algunos casos fueron remitidas hacia los centros hospitalarios. Sí, durante esta semana hubo un incremento bastante importante en lo que tiene que ver accidentes de tránsito. Se registraron 15 casos que dejan lesionadas a 14 personas. De estas, 6 corresponden a personas que se movilizaban en motocicletas, 2 personas que se movilizaban como peatones, 4 que se movilizaban en vehículos y 2 casos particulares en los cuales estaban realizando algunos mantenimientos a los vehículos y sufrieron algunas lesiones por algunos accidentes que se registraron. Asimismo, la gran mayoría de los accidentes se registran en el sector de la avenida Panamericana con 6 casos, 3 en el sector de la vía hacia el aeropuerto San Luis, 1 hacia el sector de Rumichaca, 1 hacia el sector de Las Lajas y 4 que se registran dentro de la ciudad. En este caso, de igual manera, pues siguen presentándose de mayor vulnerabilidad los motociclistas a quienes se les solicita utilizar todos los elementos de protección personal, especialmente el casco y los guantes, de una manera adecuada y que todas las personas que hacen uso de las vías respeten las normas de tránsito, los pares, la prelación en las vías, ya que se ha visto mucha imprudencia que puede generar accidentes. Bueno, esto es una constante. En todos los años se han venido registrando durante los últimos meses varios accidentes, especialmente los fines de semana, por las festividades o por personas que salen a departir. Ya como se ha venido mirando que se están normalizando las actividades, pues obviamente este tipo de emergencias tienden a incrementarse. Bueno, seguir invitando a toda la comunidad de Ipiales a que nos responsabilicemos y sigamos las recomendaciones que se nos hacen por parte de todas las autoridades, especialmente sanitarias, en lo referente a las medidas preventivas contra el COVID-19. En este aspecto, pues principalmente lo que es el uso del tapabocas, el distanciamiento social, evitar aglomeraciones de personas y el lavado frecuente de manos con el fin de que estos casos se vayan controlando y evitar que se vayan a presentar más contagios.